Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos el gusto de tener aquí a Víctor Correal y nada, buenas tardes Víctor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Rodrigo? Muy bien, un placer tenerte aquí y a ver si me dices y me cuentas muchas cositas que tengo yo mucha curiosidad, ¿vale? Venga. A ver, como gran primera pregunta que hago yo siempre a todos mis invitados es ¿quién es Víctor Correal? Pero más que él ahora, ¿de dónde viene? Tenemos 45 minutos 50, así que tampoco... No puedo ocupar todo el tiempo con esta primera respuesta, ¿no? Efectivamente, tampoco seas cueta de cinco segundos, pero vamos a explayarnos, venga. A ver, yo soy de formación periodista, toda mi vida he trabajado en la radio, en la televisión y acabé montando una productora en el que hacíamos programas de televisión, programas de radio, también hicimos películas de cine documental sobre todo y eso me llevó a crear el que ahora mismo es mi negocio principal, que es GuideDoc, que es una plataforma de cine documental en streaming y aparte, a nivel de hobby, pues me gusta crear contenidos en internet. Vale. Bastante resumidito te lo he puesto, ¿eh? Sí, demasiado resumidito, entonces voy a ir tirándole los hilos, ¿eh? Porque como del pelo no puedo tirar, de ninguno de los dos, tendré que tirar del hilo. Bueno, a ver, pelo hay, ¿eh? Pero en la cabeza no, pero pelo en algún sitio tengo. Bueno, lo que está claro es que ninguno es seguro de que tenemos pelos en la lengua, así que con eso me quedo, que es lo que me importa. ¿Cómo, de dónde viene tu afición al... A ver, de formación periodista, pero de repente tu formación cineasta, ¿de dónde te viene? ¿Eres el típico que cuando era pequeño Spielberg en cámara diciendo, madre mía, voy a vivir de esto? No, siempre me ha gustado el tema de las cámaras y siempre de pequeño tuve mis pequeños pinitos con lo que tenía, en esa época pues handycams de cassette y mierdas estas. Pero no, lo de la peli fue casualidad. A mí lo que siempre me ha gustado es explicar historias, el formato siempre ha sido en segundo plano, hemos adaptado las historias que teníamos al formato que más se adecuaba para aquella historia y lo de mi primera película, que yo solo era, solo, el productor ejecutivo y el guionista. Solo. Lo he dicho así, no porque sea más importante ser el productor ejecutivo, sino porque es el que se lleva a los más marrones. A lo mejor el director te diría otra cosa, pero bueno. Y fue casualidad, encontramos una historia que sabíamos que queríamos explicar y fue creciendo en nuestras manos y acabó siendo una película de cine documental estrenada en todo el mundo, distribuida por la PBS a nivel internacional y aquí la compró Canal Plus, Televisión Española, Televisión de Cataluña y ganó en festivales muy importantes como por ejemplo el ITFA de Amsterdam, que es el festival de documentales más importante del mundo. Estuvimos nominados al Goya, ganamos un Gaudí, pero fue casualidad. O sea, hombre, casualidad, casualidad. Hay que ser, o sea, todo fue una serie de casualidades y que te llevó a llevar a una película a estreno a nivel mundial. Si me hubiera querido, yo no hubiera pasado. Pero el tema de que se hiciera grande es algo muy difícil de buscar. Eso te pasa por calambolas de la vida. Evidentemente el producto tiene que estar bien, pero lo otro también necesitas muchísima suerte para que suceda. Me vas a perdonar a mí y demás, pero no sé qué peli es. Así que si me lo dices... Esta película primera es una película que se llama Little World en inglés, Montpetit en catalán y estaba rodada en muchos idiomas y en castellano Mundo Pequeño. Y es una película de cine documental que explica la historia de un niño que viaja solo por el mundo sin dinero y en silla de ruedas. ¡Ostras, qué guapo! Vale, vale, vale. Y tú creaste ahí la historia y... ¡Qué interesante! La historia se creó sola. Al ser un documental, la historia es verdad. Es una historia de verdad. Entonces la historia se creó sola. La encontramos cuando era muy pequeña y nadie la conocía y decidimos explicarla lo mejor que pudimos. Vale. Y entonces todo esto te llevó a formar lo que es tu negocio principal, que es Gui de Doc, ¿no? Bueno, esto también fue otra de las casualidades. Después de estar muchos años en la productora, haciendo este y otros productos, y aprovechando que precisamente con esta película me tocó viajar por el mundo de festival en festival, yo ya era fanático del cine documental antes, pero allí me dio cuenta de una cosa que desconocía y es que cada año se producen un montón de joyas del cine documental que acaban no teniendo una distribución, ¿sabes? Se presentan en los festivales, pero luego no lo compra Netflix porque a Netflix solo le interesan los documentales muy mainstream o que sale la Amy Winehouse en la portada. Entonces, sin despreciar lo que hace, el trabajo que hace Netflix por los documentales, que es muy bueno, yo miro muchos documentales en Netflix, pero luego hay otro tipo de documental que no mueve tanta pasta y por lo tanto se queda en los cajones de los productores que lo han hecho, que la mayoría de las veces ha sido por amor al arte y no por el negocio, porque el mundo del cine documental es complicado que de pasta. Entonces pensé ahí que sería una buena idea que existiera una plataforma dedicada a esto, a películas de cine documental. Son películas que no son películas de divulgación, o sea, no te explica el origen del universo, el tigre de la sabana, etc. Son películas que explican historias reales de gente o de hechos o cosas, pero son cinematográficas, o sea, la gran mayoría se han estrenado en un cine y tienen recursos y lenguaje cinematográfico, cosas que estás acostumbrado a ver en una película, no es un reportaje de televisión. Vale, vale. ¿Y es una de las premisas que tienes para elegir para la plataforma que haya sido estrenada en cine antes? Bueno, no es una condición sine qua non y cada vez lo será menos, porque en los cines cada vez no hay, pero hay un sistema de curación de las películas que aceptamos. La gran mayoría ya han pasado por festivales, que sería este sustituto al cine, han pasado por un jurado, han ganado premios, etc. Y luego está también nuestro criterio y si explico una historia que está bien contada y es una historia que vale la pena, la cogemos. Joder, y una cosa, si estrenáis, porque no sé dónde vi que estrenáis casi una al día o varias al día, ¿las ves todas? ¿Tienes un equipo que ve las películas? Un equipo que lo ve todo. ¿Tienes un equipo que está todo el día con las hojas así y viendo documentales? Sí, lo que pasa es que los disfrutan y muchas veces hay muchas cosas que incluso ya han visto y cosas que cuando sale de según qué sitio y si han ganado en Hot Dogs, han ganado en Sundance, han ganado el Oscar incluso, ya no hace falta revisar nada. Solo por el hecho de eso. Tenemos curación de contenido interna, pero hay cosas que te vienen de la industria que ya están curadas, ya tienen el sello de aprobación de la industria. Hombre, mira, se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Te ha ocurrido que haya pasado el corte a alguna película que venía ya curada y luego realmente la has visto y has dicho esto es una mierda? Hombre, claro. No, no, claro. Es que no tiene por qué gustarme a mí todas las películas que están en Guide Dog. Cada uno, aparte de que haya pasado por festivales y hay muchísimas películas de festivales que no son de mi agrado. Yo tengo mi estilo, porque dentro del cine documental hay mil estilos distintos, mil formas distintas de explicar una historia. Yo tengo mis preferencias y por lo tanto hay pelis que me gustan de Guide Dog y pelis que no me gustan, claro. ¿Y me puedes poner algún ejemplo de estilos que te guste del cine documental? Porque a mí me encanta el cine, pero es verdad que en el cine documental no estoy muy puesto. Así como a mi madre sí que le gusta siempre, pero yo ahí no estoy. ¿Qué estilos puede haber o qué estilos te gustan más a ti? ¿En qué en concreto? A mí mi estilo de cine documental preferido es lo que se llama cinema verité o cine observacional. Es aquel cine en el cual el director intenta influir lo menos posible en la historia y, por ejemplo, pone una cámara en un sitio y deja que suceda y luego hace una edición también intentando no modificar demasiado la historia. Es imposible modificar una historia cuando la estás rodando. Es imposible no modificar una historia cuando la estás rodando. Pero a mí el cine así observacional me encanta. Hay una película que se llama Et très trop voir que significa que está traducida en castellano como ser y tener que es un director francés que puso una cámara durante dos años en una escuela rural francesa y es una puta obra maestra ver cómo interactúan los niños. Los niños se olvidan ya al cabo de los meses de que hay en la cámara y la relación del profesor que es una persona magnífica, es uno de mis héroes, cómo educa a esos niños, es espectacular. Ese es uno de mis cines preferidos pero hay mil estilos distintos y me gustan muchos otros. Pero este, mira. Vale. Y, ostras, te metes en el embolá de Guide to Doc y cómo se gestiona eso al principio porque al principio seguramente te iría regular, ahora te va bastante bien. Pero, ¿cómo es el inicio de decir cómo monto esto? No tengo ni idea de montar esto, ¿a quién busco? No, el inicio fue un desastre absoluto. Al principio, pues, primero fue side projects de las otras cosas que yo estaba haciendo y entonces, pues, comencé a buscar developers que estuvieran aquí, a trasladarles cómo sería mi idea, lo que tendría que hacer, etcétera. Comenzando muy poco a poco, etcétera. Y llegó un momento en el que coincidió con que acabó uno de los proyectos que estaba haciendo, coincidió con el nacimiento de mi primera hija Valentina y ahí dije, bueno, ahora es el momento, me voy a lanzar a que sea Guide Doc, sea mi único foco. Y el desastre comenzó ahí porque los inicios fueron complicadísimos, no se suscribía ni Dios y hubo muchos momentos en los que pensé, bueno, esto no arranca, no tiene ningún sentido, voy a tener que dejarlo. Yo gasté todo el dinero que yo había ganado en mi vida en los otros negocios, los gasté, los invertí en Guide Doc y estuve durante casi dos años sin aportar absolutamente nada a casa. Tengo la suerte que mi mujer se gana bien la vida y entonces llegamos a este acuerdo y lo pudimos hacer, pero fue un desastre y fue un desastre por una mala estrategia que escogí al principio. Yo pensé, la gente ve los documentales en la televisión, en el iPad, en el iPhone, entonces como que tengo que limitar mi inversión, voy a hacer primero las apps para el TV, para los móviles, para los iPads, etcétera, que es donde ve la gente las cosas y la web lo voy a guardar para más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no busca películas en las app stores, entonces no me encontrarán ellos y fue el día que dije, bueno, venga, voy a hacer la web, un último intento y ahí fue, todo cambió y desde entonces todo ha sido de manera orgánica, hemos crecido de manera orgánica, sobre todo nuestra audiencia está concentrada en más de un 80% en Estados Unidos, Canadá, Norte de Europa, Australia y a partir de ahí todo ha ido hacia arriba, gracias a Dios, pero quiero decir que si no hubiera hecho otra cosa, que me da igual. Bueno, eso está bien porque entonces tienes una vena muy emprendedora, ¿no? Sí, desde siempre, sí, nunca me he ligado, nunca he sido, aunque sí que he hecho trabajos como autónomo trabajando para otros proyectos que en principio, esto en la televisión se trabaja mucho así, ¿no? Tú ves equipos, ¿no? de la tele, pero en realidad la gran mayoría son autónomos que facturan cada mes, ¿no? Entonces, y eso ya mismo ya es emprendimiento, ¿no? Yo lo veo ya así. Entonces, nunca, nunca, nunca he estado en nómina en ningún sitio. Ahora estoy en nómina en mi empresa, eso sí, pero he estado en nómina solo con mis empresas, o sea, que al sueldo lo he decidido yo y me puedo echar a mí mismo cuando me salga de los dedos. Eso está, eso está muy bien. Con un finiquito de la hostia. Hombre, hombre, por supuesto, o sea, eso por supuesto. Entonces, una cosa, está claro que al fallarte la estrategia desde el inicio, marketing no tenía ni idea, o sí tenía marketing pero no creías que fuera importante. No, no, es que marketing no he hecho, marketing pagado, ¿no? Marketing de publicidad, hemos probado dos veces, dos cosas tonterías para ver qué pasaba pero nunca lo hemos hecho. Todo el crecimiento de GuideDoc ha sido orgánico. Nosotros sencillamente colgamos un montón de post en nuestro blog, contenidos en todas nuestras redes sociales y de películas cada día y la gente aparece por arte de magia. Claro, pero me refería al hablar del marketing me refería un poco a lo que era la estrategia de marketing digital de atracción, ¿no? De, aunque fuera orgánico, claro, si no los diriges a ningún lado la gente estaba perdida, ¿no? Que es un poco lo que te pasó y diste. Ah, no, claro, 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 en el momento en que no había web pues eso era un desastre absurdo, pero claro, es que no diría que fue mi primer proyecto online pero casi, tú imagínate, vaya primer proyecto porque es un pollo de dimensiones, o sea, yo no sé cómo hemos llegado hasta aquí, o sea, no tengo ni idea y si ahora lo tuviera que volver a hacer me lo pensaría muchísimo. De hecho, yo siempre recomiendo a toda la gente con la que hablo que si van a montar un site project o un proyecto online que siempre intenten que haya los menos, las menos patas posibles y que te lo puedas, y que el core del business sea tuyo, ¿no? En Gaitoke es absolutamente lo contrario. Las películas no son nuestras, los developers, claro, todo está desarrollado por personas externas, todo, todo, no depende nada de mí. Entonces, es un negocio que es un marrón absoluto. Te acabas de dar cuenta que eres el CEO de Gaitoke y eres totalmente prescindible. Pero, por supuesto, por supuesto. Bueno, y esta es otra de las cosas que desde el principio tuve clara y es que sabía que lo quería automatizar al máximo y no por yo no hacer nada sino por gastar lo menos posible, ¿no? Porque esto no he tenido nunca ningún tipo de inversión externa ni nadie ha invertido un puto duro en Gaitoke. Todo ha sido al principio dinero puesto de mi bolsillo y luego bootstrapping, todo, ¿no? Entonces, la automatización siempre ha sido muy importante y si efectivamente Gaitoke va solo ahora mismo, va solo. Vale, o sea, da igual que estés o no estés, ¿no? O sea, ah, pero tú, por ejemplo, tú, Víctor, no cierras los cortos, por decirlo así, o sea, tú no te pones en contacto con la gente, o sea, o buscan ellos. No, 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 no tengo un equipo que lo hace, no, no. Vale, 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 vale. Nada, yo solo, lo único que hago en Gaitoke es decisiones estratégicas, decisiones sobre hacia dónde tienen que ir las aplicaciones, cambios en el tema de la web, etcétera, hablar con el equipo de desarrollo, hablar con el equipo de contenidos, pero todo lo que sería el trabajo de batalla no lo hago yo ahora mismo, ha habido momentos en que sí, pero ahora mismo. Vale, 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 y entonces, Gaitoke, que me hizo, me ha hecho gracia mirando por ahí un poco porque Gaitoke lo pintan como el Netflix de los documentales y digo, mira, qué frase, qué frase más inconcruente porque Netflix, lo que has dicho tú, documentales tiene, bueno, pero no son muy allá, pero se han metido en la fase, eso te viene, te gusta esa comparación? Sí, si ayuda a que la gente entienda qué es, si yo digo plataforma de cine documental en streaming, hay gente que no sabe qué es, pero que ha pedido en Netflix, pero solo documentales, nada, vale, ya está. Me hubiera molado más el HBO de los documentales porque HBO es como que hace las series más, sí, pero si tú dices a tu madre HBO, bueno, a lo mejor tu madre has dicho que mira muchos documentales, pero yo, mi madre, no sé si HBO lo pillaría, Netflix, Netflix a veces. Pues entonces, entonces nos quedamos con que Netflix ha sido positivo para ti, vale, entonces, Guide Dog y, ¿qué viene antes? ¿Nordi White o no es asunto vuestro? No es asunto vuestro, de hecho, no es asunto vuestro nace en el mismo momento que Guide Dog, porque como yo me veo envuelto en un emprendimiento en el que todo lo que hacía, o sea, yo estaba dirigiendo una empresa tecnológica y de contenidos y era muy poco similar a todo lo que yo había hecho con anterioridad, entonces, yo me veo que estaba ahí haciendo cosas que sí que me gustaban, me disfrutaba, pero no era lo que a mí más me gusta, lo que a mí más me gusta es ponerme delante de un micro, ponerme delante de la cámara o pensar formatos, etcétera, y entonces, para sacarme el gusanillo, comencé No es asunto vuestro, que es un podcast en el que, al principio, explicaba, pues, la evolución de todo lo que me iba pasando en Guide Dog mientras iba creando Guide Dog. Ahora, no es asunto vuestro evolucionado a una cosa distinta, pero eso es lo que comenzó siendo No es asunto vuestro. Vale, vale, ¿y por qué el nombre no es asunto vuestro? Bueno, pues, esto es un juego de palabras con, en inglés hubiera sido mejor, porque en inglés it's not your business, ¿no? Es como no te metas, no es un asunto tuyo, tiene gracia porque es business, entonces, estoy explicando un negocio que no es tu negocio, no te metas, etcétera, lo traduje y quedó No es asunto vuestro, que me encanta, la verdad es que me gusta. Claro, que en cuenta ahora, ¿no? Pero en su momento, joder, que mira que lo del naming es jodido y demás, ¿no? A lo mejor elegirlo y ahí funciona, no funciona y demás, pero bueno, si te ha funcionado y ahora, ¿a qué ha derivado No es asunto vuestro? Porque yo te conozco de ahí, que estoy en la membresía, pero es una membresía con muchas pestañas, por decirlo así, que hay, ¿qué te puedes encontrar en No es asunto vuestro? Pues, aparte de la creación del podcast y de la creación de contenidos, otra de las cosas que me interesa muchísimo es el negocio de los contenidos y una de las cosas que primero que tuve clara desde muchos años ya, yo creo que hace más de tres años, cuatro de hacer ya, quería experimentar con los podcasts premium, ¿no? Hacer pagar a la gente por cosas, ¿vale? Esto me interesa muchísimo y además es muy interesante porque claro, es que la época de la que venimos es súper interesante, De diez años atrás o seis, te diría, la gente no pagaba nada por ver algo en internet, gracias al trabajo de Netflix esto está cambiando y ahora estábamos en la fase en la que pues estamos haciendo ver a la audiencia que pues también se puede pagar para apoyar a pequeños creadores de contenido. Entonces eso a mí me interesaba muchísimo y no es asunto vuestro para mí ha sido como un banco de pruebas, un laboratorio en el que probar cosas. Como no es mi negocio principal pues ahí he podido experimentar sin miedo por decirlo así, si hubiera ido, si me hubiera jugado el pan de mis hijos probablemente no hubiera hecho tantos experimentos, ¿no? Entonces, ahora mismo no es asunto vuestro, es lo mismo que yo hacía al principio con GuideDoc pero con gente que pasa por el podcast y que van pasando cíclicamente y nos explica la evolución de sus negocios a través de masterminds y entonces son perfiles muy interesantes que todos tienen negocios muy diferentes entre ellos pero hay gente súper top, ¿vale? Yo que sé, Raúl Limos, el manager de Iniesta, Xavi Robles, el fundador de Visa Agency que es la agencia del Rubius, de Ibai, etcétera, Núria Coll tiene un imperio sobre la nutrición o pequeños developers que están sacando un side project sobre podcasting. Bueno, hay muchos perfiles y entonces yo intento que a mí es una cosa que me gusta mucho hacer vivir en vivo los negocios de esta gente a toda la audiencia de No es Asunto Vuestro. Yo creo que es una manera muy interesante de aprender cosas, de copiar cosas que están funcionando en otros negocios y bueno, pues la verdad es que funciona y No es Asunto Vuestro a nivel de negocio y yo esto me gusta mucho compartir el dinero que genera No es Asunto Vuestro precisamente para animar a otra gente a que decidan montar su chiringuito alrededor de un proyecto de creación de contenidos, ¿no? Claro, vale, vale. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Te funcionó la estrategia que hiciste para el tema de la subida de precio? Bueno, la subida no, de la gente que querías redirigirla, ¿no? con el sorteo de algo, ¿te funcionó? La estrategia que más ha funcionado y esto siempre nos lo dice muchísima gente que pasa por el podcast, el tema del FOMO y el tema de la escasez, esto funciona muchísimo y efectivamente la estrategia que más ha funcionado en la historia de No es Asunto Vuestro es cuando anuncié que pasaba del 5 euros a 10 euros y apuntó muchísima gente ahí y ahora que estoy a punto de lanzar la nueva web donde se explica mejor los contenidos que hay dentro, tengo previsto ya no solo por el hecho de crecer por crecer sino por el hecho de probar cosas y que los mismos suscriptores vean si funciona o no probar otras cosas de este tipo, de escasez, de no sé si de subidas, bueno, tengo ahí una lista de cosas que quiero probar y veremos qué pasa. Me ha hecho gracia lo de la escasez porque esto es una cosa muy de secos cognitivos que los copies utilizamos y más y tú precisamente has hablado muchas veces que a ti eso no te pasa, tú no tienes ese seco. No, nada, para nada, yo por eso es lo que más me gusta del mundo. No me lo creo, es que no me creo que no tengas ni fomo ni escasez. Nada, te lo explico yo ahora mismo. Por eso a mí me cuesta tanto aplicar, o sea, yo por ejemplo veo que esta tija es como la de nudista que cierra y esto siempre se lo digo se lo digo a él con él hablamos y no me puedo entender, o sea, cómo puede ser que alguien necesite algo o le interese algo y tengas que empujarlo con una artimaña de este tipo para que se acabe apuntando. A mí esto me parece, yo cuando me interese algo lo compro, cuando, si puedo pagarlo lo compro, si sé que lo voy a consumir lo compro, a mí, a mí estas, cuando salen estas cuentas atrás y todo esto me da igual, si lo voy a comprar igual y además me da igual, o sea, a lo mejor veo una cuenta atrás y ahora no me va bien comprarlo porque tengo que salir a coger a los niños, me lo enviaré mañana y me da, puto, ¿qué me vas a cobrar? 5 euros más, me la suda, si a mí es lo que me interesa. Entonces yo no entiendo cómo alguien puede estar, o sea, es como, son los trucos estos chungos de media market y de, yo no caigo ahí, no caigo. Entonces me, claro, en el momento de aplicarlo yo en mi negocio, ya veo cuando lo he hecho que funciona, pero no entiendo, me pongo de los nervios. Claro, pero que a ver, esto, tú eres una persona extraña, míralo así, entonces la gente por impulsos, claro, porque a ver, si yo por ejemplo te digo mañana, oye, hasta mañana el iPhone Plus no sé qué, vale mil euros y cuenta atrás valen mil quinientos, entonces dices, hostia, voy a comprarlo porque a lo mejor, me has dado un ejemplo, pero es que la mayoría de las veces es calderilla lo que, claro, pero sabes lo que pasa, que nosotros vivimos en un mundo, en un mundo cerrado entre nosotros, que vemos cosas que a lo mejor para ti es calderilla o le ves el potencial y hay gente que, la gente compra por impulsos o tú tampoco. Ya, no, no compro, bueno a ver, compro por impulsos, sí, vale, eso sí, de ahí sí que peco, pero no porque alguien me diga, ahora está más ganado que otra hora, sino lo compro porque creo que lo voy a necesitar y lo compro y ya está, pero lo de la calderilla quiero que se entienda bien, quiero que se entienda bien, porque es que la perspectiva que tenemos de algo comprado por internet del precio y del valor de lo que tiene, eso lo tenemos que cambiar, estamos muy equivocados ahí, o sea, alguien que no tiene absolutamente ningún problema en gastarse, o sea, de ir a un bar y pedir algo sin saber lo que le van a cobrar y gastarse, yo qué sé, 23 euros en un desayuno, vale, eso no es ningún problema, ah, bueno, usted se queda, a lo mejor es un poco caro, pero me da igual, pero en cambio, para gastarse 3 euros para escuchar un podcast premium que lo va a escuchar todo el mes, se lo piense, se lo repiense, se lo repiense, me refería a eso con lo de Calderín, yo creo que ahí hay un muro que ya hemos roto algunos muros, pero hay este otro, lo tenemos que cambiar, o sea, cuando la gente encuentra caro que un podcast que te da, a lo mejor, 20 capítulos al mes, caro 10 euros, cuando tú sabes las horas que tú estás disfrutando de eso, si lo tienes que valorar por horas, claro, ahí te falta un copy que explique eso, eso está en los copies, porque si tú lo planteas así de, porque vivimos en la sociedad de la inmediatez, de todo el mundo lo quiere, ya rápido y ahora, si tú vendes o tu estrategia de página o lo que sea, es ahorra miles de horas con este podcast o aprende en 5 minutos lo que te llevaría 10 horas en YouTube o escuchando podcast, pues a lo mejor la gente dice, hostia, es que estoy pagando esto y ahora tiene sentido pagar 5 euros por ahorrarme 10 horas de buscar mierda, porque aquí ya me viene como dices tú, curado, en bandeja y mira, esto, esto y esto, entonces es un poco ahí por donde yo creo que debería jugar más allá, yo estoy en la membresía y me abruma demasiado toda la información que hay. Claro, eso es otro de los problemas. Eso es un problema, ¿no? Esto es la, cuando alguien se da de baja, que pasa muy poco, pero cuando alguien se da de baja se envía un email automático y te lo dicen. Firmado por mí que preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y el 99,9% de la gente es no tengo tiempo. Claro. No tengo tiempo. Sí, claro, ahí es otra de las cosas que pasan, que competimos con un bolsillo de la gente que está ahí concentrado todo el tema del entretenimiento, ¿no? Y ponle todo, ponle Netflix, ponle podcast, ponle teatros, ponle todo. Y ahí competimos con el tiempo de esa gente, con el dinero que saben que ellos como máximo se quieren gastar en cosas online o lo que sea y eso es un problema. Pero bueno, claro, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, pues es que yo yo también tengo muchas cosas para consumir, pero bueno, pues un día escucho una, otro día escucho otro, me voy limitando y si te abruma, pero me gusta ese podcast, pues bueno, pues a lo mejor seré más selectivo, no escucharé todo, ¿no? Escucharé solo aquello que más me interesa. Bueno, se tiene que organizar la gente. Claro, podrías hacer eso. Cuando entre la gente, mandar una hoja de ruta o unas recomendaciones o empieza por aquí y empieza por allá o no, porque es verdad que entras y de repente el Telegram, el no sé qué, el no sé cuánto, los grupos, y de repente dices Mastermind, ¿qué es el Mastermind? ¿Ha ganado no sé qué? Y de repente empiezas a decir y yo que estoy acostumbrado a estas cosas, el que llegue de nuevo se pega una hostia con toda la tecnología así de una que dice ¡Wow! Pero bueno, eso viene bien, ir aprendiendo y además tú, yo creo que tú hiciste el podcast y todo esto de emprendedores como yo hice el canal, para aprender mogollón de cosas. Sí, sí, bueno, yo para pasármelo bien, pero sí, si de paso aprendo, pues mejor. Hombre, yo esto lo hago para pasármelo bien, o sea, está claro, si encima algún día ganara pasta sería la hostia, pero vamos, o sea, estamos en ello. Y bueno, no es asunto vuestro, Nordic Wire, ¿no? Y ahí, ahí es donde sí que te lo pasas bien. Hace un montón todo, ¿no? Sí, ¿y en qué consiste Nordic Wire? Nordic Wire es un canal de tecnología en YouTube que también tiene un podcast premium y con un amigo que se llama Guillem, pues cada semana colgamos vídeos sobre la otra cosa que más me interesa en el mundo que es el tema de tecnología, gadgets, micros, cámaras, ordenadores y cosas estas. Vale, ¿a ti te gustan los gadgets, no es a Guillem? O sea, tú eres el... A los dos, a los dos. El techie, por decirlo así, ¿sois techie, ¿no? ¿Se llama así? Sí, a los dos. De hecho, esto nace de que él y yo nos conocimos en un proyecto que hacíamos de televisión hace como ocho años y luego nos separamos, él se fue a vivir a Londres y entonces él y yo seguíamos hablando sobre tecnología en Telegram y yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos? Yo siempre he querido hacer un canal de YouTube, no es asunto vuestro, era solo un podcast, me gustaría experimentar con el medio, te gustaría que lo hiciésemos y hasta comenzamos en nuestras casas y ahora tenemos platós y cámaras, por doquier, sí, ¿Y en qué patas tiene entonces Nordic Wire? ¿Marcas? ¿Cómo se sustenta? ¿La suscripción? ¿El premium? Sí, Nordic Wire a nivel de negocio genera negocio con YouTube mismo, con lo que hay dentro de YouTube, que es muy poco, no llega a 300 euros, ¿vale? Ya llevamos como cinco años colgando vídeos, tenemos 40.000 suscriptores y solo generamos 300 euros, ¿vale? Que ayer estuve comiendo con un YouTuber que tiene 40 millones de suscriptores sumando sus dos canales, no voy a decir quién es, pero me dijo que con las visitas que tenemos está bien pagado, o sea que a él aún le pagan menos, ¿vale? Para que veas cómo paga YouTube. Le pagan menos a nivel de visitas, o sea, si cuentas proporcionalmente las visitas, evidentemente él cobra un pastizal, ¿vale? Con 40 millones de suscriptores cobra un pastizal, pero digo que al precio de la visualización aún cobramos más nosotros y solo nos dan 300 euros al mes. Fíjate. Luego, tenemos un podcast premium que la gente se apunta para escuchar este podcast a nivel semanal y además sorteamos todo lo que hablamos en el canal lo sorteamos en el podcast, ¿vale? Yo qué sé, cámaras, webcams, aspiradoras, todo lo que salga, ¿vale? Sí. Y ahí estamos generando unos 2.000 euros al mes en suscripciones, ¿vale? Y luego, aparte, la pata más importante es que muchas marcas nos pagan para que hablemos de sus productos en el canal. Aparte de regalaros cosas. Aparte de regalaros el producto, qué guay. Sí, sí, el producto lo regalan para que lo sorteemos y aparte nos pagan. Si es un producto muy, 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 muy top que nos interesa mucho porque o nos interesa a nosotros o nos interesa mucho sortearlo, a veces no cobramos pero la gran mayoría de las veces nos pagan. Y luego hay alguna cosita más como, por ejemplo, los links afiliados de Amazon y todo, pero genera poco, poco dinero. Claro, pero he estado mirando la página y ya también tenéis afiliados de todo lo que sea. Estaba buscando una máquina para pelarme la cabeza pero no la he encontrado. Víctor, ¿cuál usas tú? Yo te envío, ahora te envío el link, una Philips y además tengo como tres o cuatro. En cada lavabo, en cada casa, tengo, sí, sí, te la envío porque me va muy bien. Oye, pues sí, pues sí porque, mira, yo tenía mi maquinilla pero esto que llegamos una edad, ¿qué tal? Entonces, digamos que te has especializado un poco en membresías de pago Bueno, especializado... Tienes tres negocios, tres membresías. Ah, sí, sí, claro, claro. Claro, no contaba GuideDocs, sí. Y otro, Overgroups, por ejemplo, que es otro negocio que tengo, también es una membresía. Overgroups es un, es un, Overgroups es una herramienta que conecta, es con lo que funciona, no es asunto vuestro y NordicWire, una herramienta que conecta Stripe, o sea, el checkout de Stripe, con tu grupo o canal privado de Telegram. De manera que, la gente que está pagando que está pagando tu membresía, se le da acceso automáticamente a tu canal privado de Telegram y los que dejan de pagar o se desuscriben se les echa del canal de Telegram. Y esto es lo que hace Overgroups, es una cosa que nosotros necesitábamos, no existía y la creamos nosotros para, para, para nuestros, para nuestros, para los asuntos vuestros, etcétera. ¿Eso también lo tienen los abandijer? Bueno, yo estoy en los abandijer, pero no me suena que lo tengan. Ellos tienen, ellos tienen, no utilizan Overgroups, ellos utilizan una, algo que se hicieron ellos con Airtable y con Naker o algo así. Pero esto de Overgroups es muy fácil, o sea, es con un par de clics ya lo tienes configurado. Ellos hicieron un desarrollo a medida. Vale, claro. Vale, vale, claro. Entonces está genial para el tema de membresía, pero ¿te gusta, te gusta el tema de la membresía por el Telegram o porque antes estabas en Discord y te pasaste a Telegram? ¿Te pasaste a Telegram por el tema de Overgroups o porque, o porque te gusta más que Discord? Porque a mí, por ejemplo, me gusta más Discord. A mí me gusta muchísimo más Telegram y yo creo que para un negocio como el nuestro es mucho mejor Telegram porque Telegram no tiene todo el mundo y Discord hay una barrera de entrada y de aprendizaje de la herramienta más grande. Entonces, lo que pasa que el problema que tenía Telegram es que no estaba clasificado por temas dentro de una comunidad, pues eso era una barrera, ¿no? Pero ahora cuando han salido los topics de Telegram por eso hemos vuelto y además, joder, teniendo Overgroups, pues imagínate. Claro, todo queda en casa, ¿no? Estoy buscando la maquinilla, ¿eh? Bueno, ahora cuando me acabe la entrevista, si quieres, la buscas y me lo mandas pero no prometo no prometo comprarla porque hasta que se me acabe mi máquina de pelar yo de momento estoy contento. El otro día adquirí unas Philips que se cogía como así y haces así y además recoge todo el pelo, todo, que la tiene mi hermano, o sea, se coge así, haces así, te recoge todo el pelo y limpia, haces así, limpio, ni una, ni un pelo. Ah, pues entonces me tienes que enviar tú el link a mí y no yo a ti, por eso la mía no lo hace. Pues luego se lo diré a mi hermano porque a ma me dijo, era cara, pero flipante, y ni un pelo ni nada de nada que es una cosa que está bien, ¿no? Entonces, ah, bueno, y también estás en otro proyecto, ¿no? El de Mumbler, ¿se llama Mumbler? Mumbler, Mumbler, en este caso, yo no soy fundador, nada, bueno, no soy fundador, solo soy advisor y tengo un pequeño porcentaje y es un proyecto que han fundado José Carlos Cortizo y Paul Rodríguez y es súper interesante y es precisamente, pues, claro, en el momento en que yo decidí crear un podcast premium hace unos tres años, tuve que montármelo todo in-house, fue un marrón alucinante con desarrolladores externos haciendo mucha inversión y Mumbler soluciona este problema. Mumbler con dos clics, tú tienes tu podcast premium creado con tu landing, con tus episodios, cuáles quieres que sean gratis, cuáles quieres que sean de pago, el precio, todo facilísimo y desde al principio les estoy ayudando a nivel conceptual y en todo lo que puedo y hace pocos meses hemos anunciado, pues, que estoy dentro del equipo también. Ostras, ¿qué consejo darías a la audiencia para que no, para que se animen a hacer un podcast premium? Porque, por ejemplo, yo, te soy sincero, tendría un poco el síndrome del impostor de no atreverme a cobrar, por ejemplo, estas entrevistas que podrían ser de pago perfectamente porque, si ves el canal, tengo a gente muy top, pero me quedo ahí como diciendo, ostras, ¿pagaría la gente por ver una entrevista así? ¿Pagaría una gente por ver a ti y a mí hablando de Philips rapándonos la cabeza? Lo tienes que probar, eso nunca lo sabes, tienes que probarlo y yo, de hecho, me decías, ¿animarías a la gente que lo haga? Yo animaría a la gente a que no haga nada gratis, o sea, que se olvide de las cosas gratis, gratis no existe, nos lo hemos creído porque los medios como El País, El Mundo, etcétera, nos han inducido, El Mundo, El País, Napster y todo esto, nos ha inducido a creer que en Internet todo era gratis y esto es mentira y esto lo tenemos que cambiar, todo se tiene que pagar, las cosas gratis no deberían existir, ¿vale? Y entonces, aparte del agua y el aire y estas cosas, ya se me entiende. Entonces, bueno, he dicho el agua pero en realidad pagamos el agua. Bueno, a ver, la frase de Internet era de que cuando algo es gratis y demás el producto eres tú. Exacto. Con lo cual, hay que romper esa barra de que eres el producto y además pagas. Sí, sí, en este caso yo tengo clarísimo que si creas contenidos de Internet tienes que buscar rápidamente y hacer y educar a tu audiencia para que entienda que las cosas se tienen que pagar y entonces aquí lo difícil es encontrar la fórmula, ¿no? Por ejemplo, en nuestro entubuesto nos ha costado encontrar la fórmula de qué debía ser en abierto porque necesitas algo en abierto para crecer y para darte a conocer y qué debería ser y aquí lo que aconsejo es hacer muchas pruebas y ir probando para ver qué te funciona a ti exactamente. Claro, claro. No, no, sí, a ver, está bien hacer eso pero hay gente que a lo mejor cree que un poco lo que estoy diciendo es el síndrome del impostor pero tú abogas porque a la mierda siendo del impostor lo haces y cambias, ¿no? Porque luego en Internet un poco es pivotar, ¿no? Es muy fácil pivotar. Claro, es que no sabes nunca qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Por lo tanto, es probar y si ves que algo está enquistado durante mucho tiempo cámbialo y luego vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, vuelve a cambiar creadora de contenido. Pues, a ver, es una herramienta espectacular y yo la he probado desde el principio y he hecho mil experimentos. Luego, claro, es que estoy ahí un poco entre dos aguas en este tema, ¿eh? Porque me encanta, lo voy a utilizar, etcétera, ya lo utilizo, en GuideDoc estamos haciendo post generados por inteligencia artificial pero yo, a mí se me quita todas las ganas desde el rollo, claro, ¿yo por qué voy a, yo por cómo voy a publicar una newsletter hecha por una inteligencia artificial? Si a mí lo que me gusta es escribirlo yo, ¿sabes? claro. Entonces, sí, para, pues por ejemplo, para un e-commerce que te genere todas las descripciones de los productos de manera automática, pues vale, pero ya está, ¿no? Ya está. Bueno, lo que pasa es que... Eres copy y disfrutas escribiendo que nunca va a crear algo, nunca va a ser algo porque todo lo otro, o sea, es muy difícil de recrear una mente, una mente original como alguien que está acostumbrado a escribir desde hace muchos años, etcétera, es muy complicado y además es que nos perdemos en lo que más nos gusta, ¿no? Si lo que más nos gusta es escribir, lo que más nos gusta es crear contenidos, yo no voy a derivar, yo lo que quiero es que me edite los vídeos, yo lo que quiero es que me lo publique solo, yo lo que quiero es que, ¿sabes? Que me gestione el email y me... Esto sí que no aporto ningún valor, cuando me escribo una marca y le tengo que contestar esto, que me lo haga esto, pero el tema de escribir, no coño, que lo escribir es lo que nos gusta. Claro, bueno, pero en mi caso es escribir y evidentemente yo la ya la voy a utilizar y la estoy utilizando para que me ayude, por ejemplo, pues a todo el trabajo sucio, ¿no? El buscar, el buscar en muchos sitios que me haga curación, pero claro, la creatividad es donde yo creo que va a estar el factor determinante para que algo sea bueno o muy bueno. Digo yo, ¿eh? Pero claro, yo creo que se extrapola también tanto a la imagen como la edición de vídeo y como más, pero... porque yo creo que las máquinas están hechas para facilitarnos el trabajo a nosotros, no para quitárnoslo, ¿no? En algunos casos. claro, claro, seguro. Claro, pues bueno, en ese aspecto y alguna prueba que hayas hecho que hayas dicho, hostia, que esto es una maravilla. Bueno, ahora ya es como lo tenemos interiorizado. Yo decía, hostia, esto es una maravilla. Hace dos meses, bueno, todo va súper rápido, hace dos meses cuando lo probé por primera vez. O sea, yo es que recuerdo haber probado el primer chat PTG este 2, supongo que era hace un año así, decir, ¡buah! Esto es una mierda. Pero, pero, claro, hace dos meses cuando abrieron comencé a probar, hostia, esto es una maravilla y hace dos meses que ya estábamos publicando post engaido que ahí sí que lo veo, ¿no? Lo veo, necesitamos, somos poca gente, necesitamos muchos contenidos, luego evidentemente están curadísimos, se lo repasan todo, añaden cosas, añaden fotos, añaden todo, rectifican un montón los textos, etcétera, pero, hostia, estamos multiplicando por 5 el ritmo que podemos, que podemos publicar y nosotros nos basamos, nosotros, ya lo decía antes, ¿no? A nivel orgánico es muy importante para nosotros, por lo tanto, producir mucho es muy importante para nosotros, ¿no? Pero, pero ahora estoy en este punto, bueno, sí está muy bien para ciertas cosas, pero yo, a mí no me sirve de nada. Hoy he estado haciendo pruebas con Notion ahí que está integrado, han integrado ahí, que saco un vídeo este viernes donde lo pruebo, y bueno, pues es que está bien, a ver, bueno, pues te puedes sacar de un embrollo, dices, quiero publicar un vídeo sobre podcasting y no sé qué, dame ideas, bueno, pues a lo mejor, 10 van a ser, que estas ya las has descartado tú ya mentalmente, pero bueno, a lo mejor dices, ah bueno, esto a lo mejor, cosas así, pero, yo también uso, perdona, para corregirte el texto, todo está bien, Notion te corrige el texto, te saca si hay faltas, yo no, porque no hago nunca una falta, pero la gente que haga faltas, por ejemplo, les corrige el texto, o traducciones, directamente dentro de Notion, traduces al inglés, bueno, está bien. Me sorprendió Notion, porque yo también lo tengo ahí, porque me apunté a la beta, la cantidad de idiomas que te traduce en un momento, en plan, yo hice pruebas así, al ruso, y dices tú, me cago en la leche, digo, no sé lo que está escribiendo, pero parece cirílico, esas cosas sí que son interesantes, vamos, a mí eso, me encanta, pero siempre como una ayuda para potenciar, agilizar tu trabajo, y lo que dices tú, tareas repetitivas, que las hago una guía, ¿no? Exacto. Y tal. Pero yo, es lo que te decía antes, aquí, o sea, tenemos mucho camino por recorrer, y hay tantas herramientas que se me ocurren, que se nos ocurren a todos, seguro, que ahí sí que diría, hostia, mi pasta, ahí la tienes, ¿no? Del rollo, si yo publico un, no, no, ¿qué coño? Que le doy los brutos de lo que sale de mi cámara y de tal, y que me lo edita, ¿no? Esto yo creo que acabará pasando, y me lo edita, me lo sube, me pone los subtítulos, todo esto, esto sí que será brutal. Con Rumbler, se llama Rumbler, me parece o algo así, hace muchas cosas ya de eso, ¿eh? Yo ya he probado cosas de estas, Bueno, hay una que se llama Rumbler, me parece, y coges un vídeo y le dices, quítame a esta persona y te la quita. Ya, sí, sí, entonces, no lo sé, pero bueno, cuando se agacha el GP4, que dicen que es, no sé si 12 o 14 veces más potente o 15, o sea, eso va a ser, bueno, todos con ganas de hacerlo. Pues, Víctor, llevamos casi 50 minutos, tienes mucha prisa, me jode, porque hubiera estado hablando más de tonterías, si quieres. A ver, un poquito más, un poquito más, si quieres seguir. Dame más, oye, tal acabe antes de las 4, ningún problema, que ahora ya es hora familiar. Vale, vale, mira, lo de la hora familiar, me parece muy bien, que, por cierto, mira, hablando de la hora familiar, esta vida te ha permitido ahora, o sea, ha ganado en tranquilidad y tiempo para ti, a pesar de estar en miles de proyectos. Sí, sí, o sea, desde el primer momento en que funde Guide Dog me permitió, que como he dicho antes, justo nació mi hija en ese momento, me permitió estar todas las horas que necesitaba con ella, y lo primero es mis huecos a nivel familiar, y todo lo que no se puede hacer hoy, pues a la mañana, y ya está. Y así es como me lo monto. Joder, pues yo de pequeño quiero ser como tú, bueno, de mayor, yo soy más mayor, o sea, que creo, no lo sé. Pero es que, es que esto, o sea, todo lo otro, o sea, puedo, de aquí 10 años, puedo hacer otro Guide Dog, que no sería como Guide Dog de ahora, pero puedo hacer otro, pero, y ahora voy a decir una, un poco así, algo un poco ñoño, pero la sonrisa de mi hijo, no me la puedo perder ahora, tío, es que es espectacular, no me lo puedo perder. Eso no está pagado, y una cosa, ahora que todo, con todo lo que sabes ahora, y que tienes muchísima más experiencia, y todo, ¿no te has planteado pagar publicidad para Guide Dog? Porque estás, todo el rato has recalcado que eres orgánico, y por probar, ¿no se te ha pasado probar? Bueno, ya lo hemos probado, lo hemos probado, y sí que entra gente, pero, no se lo ha puesto, gente de mucha menos calidad, que están mucho, mucho menos, gente que ha actuado por, o sea, a mí me gusta llegar a, el amante del cine documental de verdad, que durante mucho tiempo nos sigue en el post, nos sigue en el canal de YouTube, etcétera, y al final, se da de alta, y que comenta, y que, y a esos, de esa manera, solo llegas de manera orgánica, y como tampoco necesitamos crecer, porque no tengo ninguna necesidad de crecer, más de lo que, más del ritmo al que estamos creciendo, pues no voy a hacer ninguna inversión en publicidad, porque además es que, no me lo creo, no me creo, la publicidad de Facebook, no me creo, la publicidad de Google, no me la creo, no estoy alineado con ella, y por lo tanto, no, no lo voy a hacer. No, a ver, si simplemente alguien, alguien invierte en publicidad, cuando necesita crecer, no necesita más, pero si tú tienes clarísima ya la hoja de ruta, y lo que quieres, para que vaya a tirar dinero de una cosa, que ya va solo, como dices tú, en automático. Y además es añadir otro marrón, otro equipo, etcétera, para hacer una inversión, que luego el rol acaba siendo mínimo, yo prefiero invertir, más películas, etcétera, que sé lo que es, lo que ya me ha dado resultados, y tirar por ahí. Prefiero tener 20 películas más al mes, que no hacer un despendio de publicidad, y que me aporte un poquito más de dinero, prefiero ganar menos dinero, y tener más contenido en GuideDoc, y que la plataforma sea mejor, que no tirar por esos derroteros. Vale, pues nada, momento de spam de valor, al que creo que queda clarísimo, y si quieres comentar, a lo mejor, algún posible proyecto, que tengas en mente, algún se vienen cositas, es tu momento. Esa frase intento, ¿no? Decirla. No, no, lo he dicho de coña, porque yo la odio. No, no, yo la odio, o sea, yo odio de, se vienen cositas, y digo, cositas, ¿qué cositas? No, no se viene nada, no se viene nada, es horrible, es horrible. Nada, no se me viene nada, porque este año, o sea, segurísimo que no me voy a meter en ningún otro pollo. Ah, bueno, a ver, sí que tengo un pollo. Mira, lo estoy viendo venir, no voy a meterme en nada, y a la semana dices, mierda, la he cagado. No, pero esto es algo que hace mucho tiempo tengo en mente, que lo he tenido la espinita clavada, y parecería que estoy en los procesos muy embrionarios de un proyecto a nivel que no está ni relacionado con GuideDoc, ni con NordicWare, ni con un asunto vuestro, que sería algo audiovisual, en el que yo tendría cierta implicación. Esto sería lo máximo así que se sale de mis cosas para este 2023, pero no puedo decir nada más, porque no está ni definido ni nada, o sea, pero bueno, pero he visto aquí un, tengo aquí un, que no sé si se ve o no, pero espero que no, tengo aquí un elemento que me ha recordado eso, y por eso te lo he dicho. No, no se ve. No es una polla, es una cámara, ¿vale? Es una cámara. Va, gracias, gracias por aclararlo a la audiencia, ¿eh? Sí, no, no, es que claro, la gente se pone a imaginar, oye, si está fuera de plano, te pones aquí a hacer el nuevo, no sé, haces una productora de cine porno, yo que sé, igual funciona, ahora con tantos Leifans y cosas de esas, y membresías, ¿no? O sea, sería la leche. Uy, estás congelado. Un Dildo que vende el mundo, un e-commerce de Dildo, sí, exacto, no, no, no va por ahí, no va por ahí. Pues yo te oigo y todo, ¿eh? Sí, ah, vale, vale, lo digo. ¿Rodrigo, ¿me oyes? Sí. Vale. Lo que pasa es que ahora se ha quedado ahí un poco raro, y se te va a congelar, pero bueno, pues nada, ahora sí que ya, sí que te dejo, que te vayas tranquilamente. Muy bien. Un placer, Víctor, de verdad, y espero que vayamos hablando más, y yo veré los Mastermind con otros ojos. Igualmente, Rodrigo, muchísimas gracias, y si necesitas algo, ya sabes dónde estoy, ¿vale? Vale, luego te paso lo de la Philips, ¿eh? Perfecto. Venga, gracias. Chao, chao. Chao.